Buenas tardes, Claudia. El día de hoy me gustaría mucho platicarte sobre una exposición que está en la Galería Metropolitana, que es justamente una galería de la Universidad Autónoma Metropolitana, y está ubicada en Medellín, en la Colonia Roma. Y bueno, me refiero a la exposición Helen Escobedo Revisiones. Es una retrospectiva de esta escultora, artista plástica y pionera de lo que ahora conocemos como el arte contemporáneo. Muchos la ubicamos por obras monumentales como el Espacio Escultórico de la UNAM. Lo que pocos sabemos es que también tiene una gran cantidad de obras plásticas, y justamente esta exposición trata de mostrar algunas de sus piezas menos conocidas. Es una mirada un poco más íntima hacia el artista. Son 36 obras, hay instalación, hay fotografías, hay collage, hay algunas intervenciones. Vale muchísimo la pena, la verdad, para conocer a este artista. Son piezas que profundizan justamente con lo que el artista quería decir, que era que el público pudiera interactuar con sus obras, jugar con ellas, tener una relación incluso también con la naturaleza. Y bueno, la invitación está abierta, está en la Galería Metropolitana de Medellín, hasta el 28 de febrero, y el horario es de lunes a sábado, de 10 a 18 horas, y el costo del boleto no tiene ninguno. Pues esa es la invitación que les hago. Hasta luego.